¡Hola Legends! Bienvenidos una vez más a mi canal. El videito de hoy es súper especial porque tenemos el primer sponsor del canal, Zen Pop Japón. Sus redes van a estar abajo y también su página web por si quieren echar un vistazo a sus productos. A mí me enviaron una cajita de snacks japoneses y ramen. Vamos a echarle un vistazo. Bueno, las cintas las corté antes porque me costó un poco de trabajo, se escuchaba un poco fuerte, pero no he visto qué trae adentro. Vamos a echarle un vistazo. Está además súper, súper bonito el diseño de la caja con su conejito. Vamos a ver qué trae. Bueno, primero veo por acá un ramen. Este no sé de qué puede ser, pero el ramen lo vamos a estar probando en otros videitos. Deja tu like si quieres que los probemos, los dos sabores. Este es el primero. Bueno, sabe rico para mí. Vamos a ver qué tal está cuando lo probemos. Luego tenemos otro ramen que está por acá. Bueno, este es rojo. Siempre lo rojo lo asociamos como algo picante, pero vamos a ver qué tal está. Es interesante. Es la primera vez que probaría ramen directamente de Japón. Acá tenemos las dos cajitas. Ahora sí, vamos a empezar a probar. Veo acá un paquete grande. Bueno, también decirles que la temática de este mes es Vamos Verde, haciendo alusión como a los sabores del Matcha. Y cada mes es como una temática diferente para sus productos. Por eso todo está súper, súper verde. Vamos a ver este paquetico qué tal. Bueno, es que también son súper curiosos. No es como el alpacking habitual de acá, de esta parte del mundo. Se ve súper, súper bonito. Vamos a ver. Ahí dice como algo en inglés. Matcha milk, leche de matcha. Vamos a ver qué es. Yo creo que son estas rosquitas. Que están aquí arriba, aunque abajo hay como una sopita o un té, no sé, lo que sea. Vamos a probarlo. Yo creo que voy a utilizar las tijeritas para no hacer mucho ruido. Vamos a ver. Es un olor como a cereal. Vamos a ver qué tal. Me huele bastante, bastante a cereal. Ya les muestro cómo es. Son estas estrellitas. Son estas estrellitas. Que sí parecen como si fueran algún tipo de cereal. Vamos a ver qué tal están. El sabor no lo detecto aún. Vamos a probar. A ver. Es un sabor dulcecito. Me gusta. Este me gusta. De pronto, al pensar que era de matcha, me imaginaba un sabor más amarguito. Pero, de momento, este me está gustando bastante. Aprobado. La textura sí es como chitos, puede ser. Como son de maíz soplado, creería. Pero el sabor está como que lo muertes y es un poco lechocito, pero se siente rico. Incluso dice, matcha milk, puedes combinarlo, creería yo, como tipo cereal con lechita. Yo no soy muy fan de la leche, pero sí que se podría comer así y tal vez suelte como más su sabor. Vamos a pasar al siguiente paquetito. Bueno, el segundo paquetito. Vamos a coger este pequeñito de acá. Dice, pandoro. Es un osito panda. Parece que el sabor es de melón. Vamos a ver qué tal está la galletita. Además, el empaque es súper bonito. Todos los empaques de esta cajita son súper, súper lindos. Vamos a ver qué tal está. Bueno, una galletita. Esta partida fue un largo viaje, pero una galletita. Pensé que tenía relleno. No tiene relleno. Vamos a ver qué tal está como la implementación del sabor. Si no tiene relleno. Es curioso. Sabe demasiado, demasiado, demasiado a melón. Sí se siente bastante. Pero no entiendo. No tiene polvitos ni nada. Tal vez en la misma harina con la que hicieron la galletita usaron la esencia del melón. Pero está buenísima. También ha probado el pandoro 10 a 10. Además, es súper. La galleta es de esas que se aterritan en la boca. Así que es súper, súper, súper rica. Vamos a probar más cositas. Listo. También viene esta tarjetita. Abril. Esta es la cajita del mes de abril. Nos dice... La información está disponible en español. Ok. Espero que disfrutes tu empaque. Y nos da un código de descuento de 5 dólares. Así que el que quiera el código de descuento. Acá está. Está al revés. Está al revés. Ahí lo tienen. Simplemente lo leen al revés. Lo ponen en la página de Zenpop Japón. Y tendrán 5 dólares de descuento. Igual tienen sus redes sociales. Mucha suerte para quien utiliza el código. Y además, es que la ilustración es súper kawaii. Mira, la conejita es muy, muy, muy linda. A ver, vamos con el siguiente empaque. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que vamos con esta. No sé qué es exactamente. Pero miren ese empaque. Es que son muy, muy diferentes a los de aquí. A los que estamos acostumbrados. Se ve muy, muy llamativo. Muy curioso. Y aparte el material también es como más grueso. No sé. Y por detrás vemos que hay más productos diferentes. Verde. Y así lo vemos por detrás. Esto no entiendo lo que puede ser. Se me asemejan como a papitas a la francesa. Y como ya vieron, todo temático verde. Vamos a ver qué tal está. A ver, las tijeritas. A ver. Este es saladito. Es algo salado. Pero no tengo idea a qué sabe. Vamos a averiguarlo. No sé, pero está demasiado bueno. No sé cómo explicar la textura. Nunca había comido algo así. Pensé que de pronto eran como los poquis. No sé si los conocen. Que son como una especie de caladitos. Pero no. Papitas podría ser. Es que. No entiendo. No entiendo el japonés. Pero pueden ser papitas. Como las papitas fritas de acá. Pero en forma de tiras. Está muy, muy curioso. El sabor. Es un sabor salado. Es un sabor que me gusta. Pero no lo reconozco aún. Quiero tratar de adivinarlo. Quiero tratar de adivinarlo. En inglés. En inglés. Nada. Pero. Está buenísimo. Hasta ahora. Estas son mis favoritas. Digamos que estas estrellitas. Están ricas. Pero no soy tanto de dulce. Pero esto está brutal. En serio. Está buenísimo. Están ricas. Están ricas. Están ricas. Este es hasta ahora mi favorito Si alguien entiende japonés Y sabe de qué sabor es O qué es exactamente este producto Déjenlo en los comentarios Me encantó Yo creo que tal vez puede ser algo De mar Mariscos, algún pez Puede ser No lo sé Pero está buenísimo Buenísimo, buenísimo, la verdad Listo, chicos Nos quedan las últimas tres cositas Tenemos Esta, creo que es una gomita No lo sé Igual todo verdecito Ahí está Esta gomita Como de osito Súper linda también Bueno, vamos a probarla Tampoco hay ningún indicio de De qué sabor puede ser Pero esperemos que esté bueno Hasta ahora Todo me ha gustado A ver Bueno, no huele Mucho Vamos a sacarla Súper linda Miren El osito Súper, súper, súper bonito Vamos a probarlo ¿Qué tal está? Está rico Es un sabor Frutal Pero no lo detecto Podría ser Manzana verde O melón No es un sabor muy claro Pero está rico Está rico Está rico Solo nos quedan Dos productos Estas galletitas De acá Igual Todo verde Haciendo alusión al match No sé si habré probado Algo de match Pero Ahí está Vamos a abrirlo Oh, miren Estas vienen así Como que Puedes sacarlas Y volver a cerrar A ver Vamos a ver Estas ¿Qué tal están? Bueno Esta debe tener match Ya supongo Es una galletita El centro Es verde Aunque no se ve Muy bien Acá Y chocolate En las esquinitas Vamos a ver ¿Qué tal está? Este producto La galletita Está suave Está rica El chocolate También El relleno No me sabe No tiene un sabor fuerte No me sabe Casi a nada La verdad Pero Es suave Y la galleta También es Súper 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 Está rico Pero Sobre todo Por la textura De la galletita El relleno No No me sabe Mucho Pero Está buenísimo El relleno El relleno También es Súper Súper Suave Y ahora Vamos con El último Producto Que es Este De acá Bueno Supongo Que su sabor Será Manzana Verde Es una Tirita A mi se me hace Que puede ser Como una fruna Acá en Colombia En alguna Yo no sé Si todavía existen Pero Pero se me hace Como que puede ser Esa textura Vamos a ver Rirlo Y huele Demasiado Mírala Es una tirita De goma Verdecita Aunque no se ve Tanto en cámara Pero Es Súper Verde Verde Manzana Vamos a ver Que tal Está Es demasiado Concentrado El sabor A manzana Pensé Que tal Vez Iba a ser Así O el polvito Que tiene Encima Pero no Es dulcecito Está muy 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 rico Y listo Eso sería Todo lo de la cajita Además Pues También Nos dan Las gracias Por haberla Comprado Y lo que les digo El packing Es súper Súper Bonito Igual Y esta cajita Nos puede servir Para guardar Triggers Y cositas Así Tenerlo todo Un poco Más organizado Te puede servir Para guardar Algo luego Porque además Es súper linda Legends Eso fue todo Por el videito De hoy Si quieren Ir a seguir A Zenpop Japón Por Instagram O sus demás Redes sociales Por aquí Estarán apareciendo También si quieren Echarle un vistazo Y aprovechar El código De descuento De 5 dólares Pueden hacerlo Muchas gracias Por haber visto El videito De hoy Y nos vemos En un próximo Video Chao Chalom 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 Chalom